Ya como todos los octubres, nosotros reforzamos todo lo referente a prevención de cáncer de mama, ya que durante todo el año nosotros estamos funcionando de manera preventiva, haciendo todos los controles de salud de la mujer, con lo que es referente a Papa Nicolau y mamografía. Y en este mes particularmente sumamos a la gente, aparte del servicio de ginecología, al servicio de medicina familiar, que es un servicio que tenemos nuevo aquí en el hospital. La provincia hace médicos que se forman en salud familiar en el interior, para quedarse radicados en el interior, y tenemos nosotros acá la formación de esos médicos. Por suerte tuvimos la posibilidad de que estos médicos a través de la provincia se queden trabajando y ahora están aquí realizando los consultorios. Entonces, a través de ellos, durante este mes, sumamos la posibilidad de que los pacientes se acerquen y no solo hagan el control y el asesoramiento en todo lo concerniente a cáncer de mama, sino que hagan el Papa Nicolau y también el control periódico de salud, todas las mujeres. Entonces, eso implica que sea por ahí un control un poco más abarcativo en todo lo que es la salud de la mujer y así sumar un poco de prevención de cosas que están al alcance. Nos llama poderosamente la atención que teniendo el mamógrafo acá en la localidad, tengamos tan poca convocatoria por parte de las mujeres para realizarse el control. Nosotros hicimos una entrevista para atrás con los profesionales de la salud, a ver si en algún momento se omitía el pedido del estudio como un control periódico, y no, eso no ocurre, se pide el control de la mamografía, pero tiene muy poca adherencia por parte de las mujeres a realizar el estudio. Hay horarios disponibles, turnos hay disponibles siempre durante todo el año, por eso insisto que nosotros no nos limitamos al octubre rosa, sino que es algo que se hace durante todo el año, pero no entendemos el porqué de la poca adherencia a realizar el estudio por parte de las mujeres. El cáncer de cuello de útero es una patología que puede ser ambas, tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello de útero, tomados a tiempo, son dos patologías que son completamente curables y la mujer puede continuar con una vida normal, pero siempre y cuando uno consulte a tiempo y haga los controles de salud. Es muy poco probable que de un año al otro, que es el tiempo que tienen de validez los estudios, por así decirlo, o que la evidencia comprueba que realizando los controles anualmente tenemos muy pocas probabilidades de que la enfermedad nos sorprenda con un estadio avanzado y tengamos que lamentar la vida del paciente, así que haciéndole una vez al año, una vez al año que vos te tomes un ratito para hacerte tus controles, podemos salvar vidas y hasta incluso evitar tratamientos oncológicos, porque muchas de estas patologías oncológicas que son tomadas a tiempo y están en un estadio inicial, ni siquiera requieren después el tratamiento con drogas, sino que erradicando la patología o la zona que está afectada, muchas veces puede llegar a alcanzar para ser curativo para la paciente.